Yo quiero felicitar al presidente de SIVI y a todos los componentes por tener a bien organizar una jornada de estas características en la que además encaja perfectamente la estrategia que la Junta de Castilla y León está siguiendo en materia de innovación social. Yo quiero felicitarle y además muy oportuna la jornada porque yo creo que tenemos nuevos retos. Nuevos retos dentro del clúster SIVI pero nuevos retos dentro de Castilla y León y por dar unos datos, miren, el 24,4% de nuestra población tiene 65 más años. Si hacemos una proyección al 2020 que está ahí a la vuelta de la esquina ese 24,4% se convierte casi en un 25%, un 24,9%. Pero si hablamos de ese 2020 de personas mayores de 80 años nos vamos a más de un 30%. Pero si además tenemos en cuenta que nuestras personas mayores más de un 50% vive en municipios de menos de 20.000 habitantes y que además más de un 20% de esas personas mayores viven solas pues sin duda tenemos una oportunidad y un reto cuando además estamos hablando de una comunidad como Castilla y León con una esperanza de vida de 86,3 años. Y una de las fórmulas que consideramos más importante para avanzar en estos nuevos retos es la prevención de la dependencia, trabajar en la prevención de la dependencia, en la promoción del envejecimiento activo y donde la innovación juega un papel importantísimo porque ponemos la innovación al servicio de las personas a través de las iniciativas que estamos poniendo en marcha desde la Junta de Castilla y León. Por lo tanto la colaboración público-privada también en esto se convierte en relevante y en una oportunidad. Las personas mayores quieren, y así estamos la Junta de Castilla y León trabajando en tres líneas de trabajo que luego me referiré a ellas muy brevemente, lo que quieren y lo que desean es vivir en clave de derechos, de dignidad, el empoderamiento de las personas mayores, mayor visibilización, las personas mayores tienen que vivir en esa dignidad, pero también las personas mayores lo que quieren es vivir cuanto más tiempo mejor y además en sus entornos, en sus domicilios y en sus hogares. Partiendo de todo esto, pues la Junta de Castilla y León está trabajando en tres líneas. Una de ellas es la innovación en la organización, la innovación en la metodología y ahí la pieza clave es el clúster SIVI, en el que estamos la Junta de Castilla y León está, que como saben además son 46 entidades las que formamos parte de este clúster, que hay empresas tecnológicas, hay centros de investigación, universidades, entidades prestadoras de servicios, entidades de carácter social y administraciones públicas, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Familia y el AVE. Un clúster que además tiene la categoría de excelente concedida por el Ministerio y es único en toda España y innova en la metodología de trabajo, el poder desarrollar, como ha explicado el presidente, proyectos de carácter tecnológico pero pensando en las personas y en garantizar una atención y en buscar también fórmulas para que las personas mayores permanezcan en sus domicilios atendidos de manera integral el mayor tiempo posible. La segunda vía es la innovación tecnológica en la que estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León. Saben ustedes que conjuntamente con la Consejería de Sanidad estamos desarrollando una plataforma de atención sociosanitaria. Esta plataforma de atención sociosanitaria va a suponer muchos avances en la atención de calidad e integral a las personas. Primero porque los profesionales van a poder tener un diálogo online y de manera real. En segundo lugar porque va a permitir conectar la historia social con la historia clínica. En tercer lugar porque los usuarios van a tener también más información, tanto la social como la clínica a disposición. También para los cuidadores familiares o los cuidadores profesionales, pues es un instrumento que les va a permitir tener aún mayor información. O para las personas que viven en el medio rural, pues evitar desplazamientos incómodos porque podrán tener la atención de primer nivel a través de las nuevas tecnologías. Y en tercer lugar la innovación social en la que también estamos trabajando porque innovación social en cuanto entendemos que hay que cambiar los modelos de atención. Y lo estamos haciendo en el ámbito de la discapacidad y en el ámbito de las personas mayores. En concreto en el ámbito de las personas mayores a través de la estrategia de prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo que nos permite también tener en cuenta a la persona para que la persona tenga una atención integral, una atención personalizada en función de las necesidades que tenga esa persona. Estrategia que también incorpora iniciativas de carácter innovador y por eso seguimos y con estos tres ejes innovación tecnológica, innovación social, innovación también en la organización y en la metodología de trabajo. Por lo tanto lo que queremos es poner la innovación, la tecnología al servicio de lo social, al servicio de las personas para tener una mayor atención integral. También es importante decir que en este método de trabajo que estamos desarrollando en el clúster civil yo creo que es una oportunidad para todos, para las personas fundamentalmente que todos los trabajos que se vienen desarrollando están pensando en la mejor atención a las personas pero muy especialmente también porque entender lo social desde la innovación y desde también la industria 4.0 de la que tanto se habla que tenga en cuenta a lo social que nos permite también como a las empresas pues ser más competitivas, nos va a permitir generar empleo es decir que lo veamos como una oportunidad donde el SIBI es pionero, no existe otro en España donde Castilla y León tiene unos servicios sociales muy avanzados y además pues todo ello nos puede permitir pues estar a la vanguardia en lo tecnológico pero en lo tecnológico vinculándolo a lo social y eso es un poco el objetivo de esta jornada pero detrás de esta jornada hay un trabajo que se viene desarrollando en el marco del clúster civil y en el marco de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Gracias.